¡Hola Lanzas! El Ejército de Colombia recibirá en los próximos meses hasta 200 blindados M11-17 ASB adquiridos a los Estados Unidos mediante el programa EDA del gobierno norteamericano, el cual dona o vende a precios ínfimos los equipos militares que ya no son utilizados por las Fuerzas Armadas Norteamericanas, entregándolos a sus aliados de una manera casi gratuita, en apoyo de sus objetivos de seguridad nacional y política exterior. Como parte del proceso de recepción de estas unidades, el Sierra Army Depot de los Ejércitos de los Estados Unidos recibió a una delegación colombiana encabezada por el viceministro de Defensa Jairo García Guerrero, viceministro de Estrategia y Planeación de la República de Colombia, el pasado 2 de noviembre donde apreció de primera mano el estado de los blindados. García Guerrero se reunió con varios representantes militares de los Estados Unidos para llevar a cabo una inspección visual conjunta de 200 vehículos blindados M11-17 y para discutir el overhaul, envío y el mantenimiento a largo plazo de los vehículos. Colombia recibirá los ASB a través de una subvención del programa EDA y que fue aprobada por el país norteamericano a través del proceso de ventas militares en el extranjero. Según el Ejército de Estados Unidos, el uso del proceso de FMS para entregar estos activos a países aliados tiene numerosos beneficios, entre los cuales destacan en desarrollar la capacidad de los socios de una manera efectiva y de bajo costo, ahorro en costos potenciales de almacenamiento y desmilitarización, y ofrecer oportunidades para trabajos de modernización, reparación, renovación y reacondicionamiento por parte de asociaciones público-privadas a las empresas e instituciones de Estados Unidos. Este es un gran ejemplo de cómo apoyamos la base industrial de nuestra nación mientras reforzamos las asociaciones globales, aseguró Jeffrey Marinussi, líder del programa EDA del Comando de Tanques y Armamentos. Cuando fortalecemos a nuestros socios, estamos fortaleciendo la seguridad nacional de los Estados Unidos, nuestras fuerzas armadas y aliados en todo el mundo que pueden apoyar mejor las operaciones conjuntas, agregó. Colombia, por ejemplo, es un socio fuerte de Estados Unidos en las áreas de contraterrorismo y antinarcóticos. Marinussi explicó que Estados Unidos trabaja en estrecha colaboración con la nación latinoamericana para desbaratar organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas cuyas actividades, como el narcotráfico, devastan tanto a ciudadanos estadounidenses como colombianos. El general Douglas Lowry, jefe del Comando de Asistencia en Seguridad del Ejército de Estados Unidos, también asistió a la inspección para mostrar su apoyo y promover la base industrial de Estados Unidos, enfatizando el riesgo de adquirir vehículos sin sustento o apoyo logístico adecuados. Según el Ejército norteamericano, cuando los clientes de ventas militares al extranjero ingresan en un caso de FMS de paquete total con los Estados Unidos, están comprando una cartera de servicios que incluye capacitación, repuestos, manuales técnicos y el respaldo total del gobierno de los Estados Unidos. Recientemente, el general Lowry fue condecorado con la medalla Fe en la Causa por el comandante del Ejército de Colombia, general Eduardo Zapateiro, por su apoyo al proceso de transferencia de los 200 blindados. Esta fue una experiencia de humildad, dijo Lowry. No tengo palabras para describirlo y nunca esperé esto. Todavía estoy un poco asombrado y sin palabras, pero me inspira a hacerlo mejor. Esta medalla fue creada para honrar a los miembros del Ejército de Colombia que se han distinguido por su destacado servicio, así como para honrar a los militares extranjeros que se han ganado el agradecimiento del Ejército Nacional de Colombia. Para mí, esta medalla representa las relaciones y los esfuerzos pasados, presentes y futuros del equipo de USA-SAC, las relaciones que tenemos y que continuaremos construyendo, dijo Lowry. Aunque me siento honrado de recibir esto, este premio es realmente por los esfuerzos de años del equipo de trabajo duro de USA-SAC. Darle esta medalla al general Lowry es muy especial para mí, dijo a su turno el general Zapateiro. Investigué su currículum y puedo sentir en el general Lowry que es una persona disciplinada, totalmente capacitada y educada en el arte de la logística. Zapateiro continuó diciendo que la relación con Estados Unidos fue una larga hermandad que ha acompañado a los dos países a lo largo de la historia. Esta alianza, esta asociación, esta amistad que hemos construido con fuerza tendrá que ser inquebrantable, dijo. Estamos con Estados Unidos, con comunicación permanente para hacer un hemisferio seguro, para que la democracia nunca decaiga en nuestros hemisferios y en la región. USA-SAC tiene en su haber más de mil millones de dólares en casos de transferencia de equipos y ventas militares a Colombia, que incluyen asesorar y ayudar al ejército colombiano a construir una escuela rotativa avanzada para sus aviadores Black Hawk e instalaciones de mantenimiento para sus blindados M1117ASB. Y bueno lanzas, este es el comunicado hasta ahora. No olvides de seguirnos y dejar un buen like. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.